Hola chicas, hola chicos. ¿Qué tal lleváis el día? Espero que lleveis un día estupendo, fantástico, maravilloso. Os traigo otro maquillaje más específico para la noche de San Valentín. Espero que os guste mucho y que, bueno, que si queréis, pues la hagáis. Es un poco de un ahumadito en verde, con la... he usado estos dos verdes y el rosa este. La paleta es... esta no la he enseñado en la paleta, pero es una de mis paletas favoritas que voy a seguir usando. Es una de Sleek, es que Sleek tiene mala pipa, porque se mancha todo con lo... Es una de las de Sleek, creo que tengo otra más, no lo sé, creo que sí, pero es de labiales la que tengo. Sleek, hay que estar haciendo esto porque si no, y si no, mirad, y no ha salido. Bueno, pues es Sleek Divine. Es un ahumadito, así para arribita. He estado en no pintarme la línea de... de la ceja, pero bueno, digo, bueno, sí. Vamos pintándola. No sé por qué me ha metido la cabeza, no va a hacerlo. Digo, pero bueno, sí. Este es muy bonito también, me ha quedado muy chulo, creo que es bonito. Este verde es impresionante. Este. Este lo he usado un poquito en la transición, pero no es que yo me metí fuerza porque ya veo bastante fuerte este verde como para darle más fuerza con otro verde. También he usado al principio en la transición el gris. Entonces, no sé, yo he visto ahí mucha fuerza, mucha fuerza, demasiado, no sé. Yo me explico cómo el libro ha cerrado. Y entonces hoy he querido meter un poquito de verde, que es un ahumadito, ahumadito en verde, que queda muy favorecedor. A casi todas las chicas les va, quizás a las morenas como yo, tostadita, que yo soy tostadita, sea de las que más huye del verde, pero teniendo bien la ojera bien tapada, bien cubierta y todo, pues no va mal. La verdad que no va mal, me encanta, me estoy emocionando, la verdad estoy pasándolo en grande y nadie que haga comentarios me va a quitar la emoción. Porque lo estoy pasando bien y quiero transmitirlo tal cual. Y nadie que intente con los comentarios quitarme la emoción lo va a conseguir. Lo siento en el alma. Rojo, es que diréis, soy muy pesada, primero que tengo que alcanzarlo, lo tengo en un cajón ahí en alto, en una de su de labio. Y segundo, que es que este rojo me gusta, de acotación de bourgeois de velvet. Es un rojo que a mí me gusta. Es un rojo mate, pero se siente cómodo. Entonces a mí me gusta sentir la comodidad en los labios. No sé, son cosas mías. Mi sellito de San Valentín. Para que sepáis que estoy pirado en San Valentín. Ay, a ver si os cuento la historia de San Valentín, pero es que no, quiero hacer vídeos largos. Estoy desesperada por hacer un paso a paso. Y no soy capaz de hacerlo cuanto más me voy a enrollar ahora con la historia de San Valentín. Solo fijaros. Cuenca. Arribita. Ojo. Arribita. Este looks, looks, no, look. Este maquillaje en tonos verdes. Así, palabra y pato. Hay muy poca luz. La que me está entrando en lo mínimo está nublaete, así que siento si no veis bien el maquillaje. Pero espero que os guste. Mucho, mucho, mucho. Yo lo hago con todo mi cariño, con todo mi esfuerzo. Y sobre todo con una ilusión que me estoy extrayendo, me está sirviendo de ejercicio para mis problemas de las manos, mis parestesias. Y me está gustando. O sea, yo creo que hacer una cosa que te gusta es lo más... A ver un momento, que se me ha caído una cosa. Mirad. A ver si no lo habéis visto. Té verde japonés. Pues la estaba metida en la papelera y se cayó solo. Me acaba de dar un susto. Tonto el té verde. O sea, se lo venden en Mercadona. Está muy bueno, ¿eh? El té verde ese. Lo que pasa es que si no os gusta, está sin... Sacarina y sin azúcar. A mí me gusta. Yo hasta... Bueno, hasta ahora sí tomo té verde. Son... Buenos días, buenas noches, buenas madrugadas, donde quiera que estéis. Son las 13 y 43 minutos. Pues os dejo con el luz verde. No ha quedado tan mal como yo pensaba. Estaba preocupada. Digo, yo soy muy morena. Pero como me he aclarado un poco con las dos bases de L'Oreal Infalible. Que buenas bases, ¿eh? Chupi, chupi. Buenas de verdad. Me he aclarado. Estoy usando la 20 y la 24 juntas. Pues me he aclarado. Yo normalmente soy más marrón. Más tirando a verde. Soy aceitunada. Entonces, no, no ha venido mal. Porque es un verde... Tenía mis miedos, ¿eh? Yo hace... Uh... Muchísimo año que no me pinto los ojos en verde. Y creo que me ha salido bien. Bueno, chicas, chicos, chicos, chicas, amigos, todos. De verdad, de corazón. Muchas gracias por estar ahí. Hoy tengo el ánimo llorón, pero no. Un beso por estar ahí. Gracias de antemano. Os pido nuevamente que me ayudéis a completar mi sueño de estar en YouTube aportando ilusión, por lo menos. Ilusión, por lo menos. Bueno, ganas de aprender y ganas de hacer entretenimiento. Que no voy a hacer ni el rubio, ni el morenos, ni el nada. Pero quiero... Sé que tengo cosas que aportar para YouTube. No estoy convencida. Os pido vuestra suscripción. Os pido también un like, que me hace muchísima ilusión que me mandéis un like. Y... Comentar el vídeo en redes sociales. Y así me ayudaréis un poquito más a mí. Muchas gracias por verme. Por dedicarme vuestro tiempo. Sois muy amables. De todo corazón. De verdad. Y los comentarios malos no me van a bajar el ánimo. Así que no lo intentéis más, porque... Mi ánimo no va a bajar por un comentario malo. Ya... Ya llevo experiencia. Así que mi ánimo no baja. Os dejo. Voy a ver si saco alguna foto, porque es que... Sal sin luz. Vamos a ver qué podemos hacer. A ver si saco alguna foto. Un besito muy fuerte. Que tengáis un buen almuerzo, ¿eh? Vale. Besito. Deschmodelo. ¡Socó! ¡Gracias!